El futuro es lo máximo, el futuro es lo máximo, el futuro es lo máximo, sí, sí, el futuro es lo máximo, el futuro es lo máximo, tú también grita que el futuro es lo máximo, vine a estar aquí para hacer un contrato contigo y no para ver tus estúpidos bailes, no mames, qué pinche delicada eres cabrón, no importa, muéstrame tu futuro. El contrato será el siguiente, déjame vivir en tu ojo derecho, si lo haces, te empruntaré mi poder. ¿Qué pasa amiguito? ¿Acaso eso no te convence? Es que vi que morirás de la peor manera posible, ¿no quieres saber cómo vas a morir aquí? ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Soy Maru, soy el día de hoy, vamos a ver la segunda parte de la review del modo de Chainsaw Man, en este caso vamos a ver los demonios, y si no has visto la parte número 1, te recomiendo verla ya que ahí hablamos de los contratos, entre ellos uno que me gustó mucho y es el del zorro, zorra. Así que, si no lo has visto, te lo dejo en la descripción o si no, en las tarjetitas estará saliendo. Bueno gente, sin nada más que decir, editor, pon la intro. Es momento de ver a los demonios, y hay una peculiaridad con estos, es que una vez despojas te toca uno al azar. En este caso nos ha tocado el demonio tiburón, y pues nos sale que también podemos pertenecer a seguridad pública, esto ya lo hemos visto, en este caso vamos a darle a no. Primero quiero mostrarles a esta demonia, y es el demonio de las arañas. Por cierto, este demonio no nos sale a nosotros, si, no podemos convertirnos en este, a pesar de que ella en sí sí pertenece al escuadrón de seguridad pública. Y además de que, por cierto, no es hostil, si, o sea, es un demonio así como el demonio de tomate, sanguijuela que aparecen por ahí, pero no es hostil, no ataca para nada, a menos que tú te acerques. Es como si fuera ella un cactus viviente, mira, le voy a acercar, me hace un medio corazón de daño. Ella simplemente no hace nada, literal, si tú la matas, inclusive te va a subir tus puntos de estadísticas, para eso no más sirve, solamente para subirte los puntos de estadísticas, no es aliada ni enemigo. Ahora sí, comencemos con los demonios que sí podemos utilizar, y para eso comenzaremos con el demonio tiburón, el tiburoncín. Bien, presionamos la tecla H, ahí podemos ver las funciones, las nuevas teclas van a ser ya la Z y la Y, ya nos olvidamos ya de la habilidad de contrato, porque eso era exclusivo de los humanos. Bien, primero tenemos un salto, todos los demonios tienen un super salto, ven, sabe ahí como dice una pequeña barrita, ¿no? Tres cuadraditos, dependiendo de cuántos cuadros tengas, vas a hacer un salto mayor, si se presionó de uno, será un salto menor y así, ¿no? ¿Qué más? Tenemos ahora la habilidad del demonio en sí, presionamos la tecla Y, ¿qué hacemos con esto? El demonio tiburón tiene la capacidad de nadar, ser intangible, ¿ven? Nos ponemos en modo espectador, modo espectador, modo espectador, ¿qué? Esto es muy roto, amigo, esto para minería es muy roto, pero eso sí, tienes que mantenerlo pulsado, porque si le spawneas te vas a asfixiar por la roca que hay a tu alrededor, así que vamos a salir, vamos a salir. Eso sí, también se desactiva solo si es que ya estás en una superficie de aire, ¿ven? Se desactiva solo. Otra habilidad del demonio tiburón es ser su forma pura, como si, su forma verdadera, de manera momentánea, nada más. Solamente su cabeza se vuelve en modo demonio. Bien, por eso shifteamos y la habilidad de Y. Saca una explosión, eso sí. Bien, a ver, vamos a ver la cabeza, vamos a ver la cabeza, quiero ver esa cabeza, quiero ver esa cabeza, amigo, quiero ver esa cabeza, quiero ver esa cabeza de demonios, a ver. A ver, shift Y. Hola amigo, tiene sus ojos, inclusive seis ojos creo que tiene esa cosa. Y las últimas características son poder nadar, o mejor dicho, comportarse como un tiburón, podemos nadar rápido, respirar bajo el agua, todo, o sea, todas las críticas de un tiburón. Sin duda es un muy buen demonio, por así decirlo, tiene unas habilidades muy, pero muy buenas, sin duda la mejor es el modo espectador. Nuestro siguiente demonio es el demonio violencia, el cual destaca mucho en ataque físico. Su daño es abismal, tanto así que podemos matar a este de unos pocos golpes. Bro. Muere. Muere. Ya está. ¿Qué más? También somos inmunes al veneno. A ver, envenename. Envenename. Ya, bien. Ven, se están envenenando solas porque su efecto rebotó en mí, claro que excepto la poción de daño instantáneo. Pero ya, podemos matarlas instantáneamente. Y otro efecto es que tenemos visión nocturna. No me imagino cómo será si yo mejoro mi fuerza. A ver, vamos a ver. No, espera, 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 espera. Acá hay un pequeño error y es que al demonio violencia le da igual tu estadística. Si no le importan las estadísticas, si los aumentas o bajas, lo que pasa es que el demonio violencia ya viene con defecto con una super fuerza, una fuerza nivel 10. Mientras que los otros demonios y humanos pueden alcanzar a lo mucho un fuerza 6 con las estadísticas. Es muy violento. ¡Qué violento! Y nuestra última habilidad consiste en quitarnos la máscara. Con esto tenemos un bug que nos va a empezar a quitar vida, pero podemos matar con doble daño. Sí, también nos da efectos de náusea, lentitud. Es temporal nada más. El siguiente demonio es el demonio ángel, el cual puede potenciar sus ataques a través de los años recolectados. Miren, en este caso yo ya tengo 98 años recolectados y puedo hacer que mi espada tenga 98 años para que realice un ataque mayor. Miren, también puedo escoger la cantidad de años presionando solamente el clic derecho o ponerlo todos los años con shift y clic derecho. Y ya está. Mi espada automáticamente tiene 99 años. No sé cuánto voy a bajar con esta cosa. A ver, vamos a probar con el sanguijuela. Tiene 100 puntos de vida. Lo mató de a una. Ya bien, como pudieron ver cuando lo maté, me aumentó mi contador a 10 años. Sí, o sea, cuando tú mates ya a diversas entidades, pueden tocarte diversos años. Generalmente, por defecto es 10. En este caso vamos a matar a brujas. Bien. ¿Ven? Aumenta en 10. Claro que eso sí, por ejemplo, si tú matas a animalitos pequeños como el pollo que tiene 5 puntos de vida, ellos te van a dar, como se dice, 2 años, 1 año, por ahí. No te van a dar la misma cantidad de años. Pero por defecto, generalmente te dan 10 años. Y la última habilidad del ángel es que puede protegerse. Parece que tenemos que presionar. ¡Yé! Nada más. ¡Yé! Nos quedamos quietos así, nos quedamos quietos. Y funciona como un escudo. Vamos a ver. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Bueno, él sí, porque me está atacando por la espalda. Pero ya. Funciona como un escudo. Otro dato curioso es que nosotros podemos recolectar tantos años como querramos. No solamente con nuestra espada, sino también de otra manera. Miren. Acabo de matarlos todos con mi mochicana urbana. Y acabo de tener ya 100 años para próximamente atacar. A ver, vamos a ver si nos protege de un creeper. A ver. Ok, la del creeper no protege, pero protege de proyectiles nada más. Ok. Bien, ¿qué más? Esta habilidad del ángel es demasiado rota, amigo. La de recolectar los años. ¿Te imaginas a alguien que tenga su granja de experiencia? De sea de zombies, esqueletos o lo que sea. Amigo, con eso tienes un montón de años para poder atacar. Mil años, ¿cuánto daño hará? Nuestro último demonio es el demonio de la sangre, o sea, Power. Bien, con ella vamos a empezar a gastar lo que es la sangre. Y eso, a costado mío, representa la cantidad de sangre de nuestro jugador. Si nuestra cantidad de sangre llega a cero, pues significa muerte instantánea. Por suerte, Power no gasta mucha sangre. Si no gasta mucha sangre, a excepción de los híbridos. Pero bien, nosotros podemos utilizar habilidades con respecto a la sangre. Hacer armas, más que nada. Podemos escoger cuatro armas, hacer un martillo, hacha, espada o lanza. Bien. Con un martillo, me acaba de consumir casi 5% por ahí. Solito la sangre se la genera también. Bien, ¿qué hace el martillo? Pues golpeamos un bloque y hacemos una explosión. La explosión no nos afecta. ¿Qué más podemos hacer? También podemos hacer el salto, eso es ya lo típico. Pero sí, estas armas tienen pocos usos. Vamos a probarlo con una bruja. A ver. ¿Dónde bajó? 30 de daño, amigo. Y de hablar con la fuerza. A ver, el daño de explosión. Solo es para destruir bloques sin hacer daño. Creo que tenía unos 10 usos ese martillo. A ver. El hacha. Se comporta como una hacha común y corriente. Baja 20 en este caso. Pero bien, miren. Vamos a hacer un hacha. Dos, tres. Tres bloques nada más. ¿Qué más? Tenemos la espada. Tres golpes. Cuarta instantánea. 12 ataques. Se potenció con la fuerza. Dos golpes. Tres golpes. Cuatro usos. Nomás tiene la espada. Y el último que vendría a ser la lanza. ¿La lanza cuánto baja? Baja. No, bueno. No indica nada. 20 nada más. 20. El último video consiste en un Shift más un Y. Con eso podemos disparar sangre. Pero también nos disminuye. Nos disminuye casi un 8 o 10 por ciento por ahí. Pero permite empujar a los enemigos. Y creo que también es ataque de área. Y esto han sido todos los demonios. Creo. El futuro es lo máximo. El futuro es lo máximo. El futuro es lo máximo. Sí, sí. El futuro es lo máximo. El futuro es lo máximo. Tú también gritas que el futuro es lo máximo. Vino a estar aquí para hacer un contrato contigo. Y no para ver tus estúpidos bailes. No mames. Qué picha delicada eres, cabrón. No importa. Muéstrame tu futuro. El contrato será el siguiente. Déjame vivir en tu ojo derecho. Si lo haces, te brindaré mi poder. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Acaso eso no te convence? Es que enrique morirás de la peor manera posible. ¿No quieres saber cómo vas a morir aquí? No hay forma en que la estúpida pistola se moleste venir a verme. ¿Cierto? Makin'lan está jugando una broma. ¿Cierto aquí? ¿Acaso creíste que el último demonio era el demonio de la sangre? Pues no. Era yo. El demonio pistola. Pues sí, somos el demonio pistola. Y para eso estamos con una skin especial. Y tengo que decirles que este demonio es uno de los más, pero más destructivos que haya. Este demonio solamente tiene unas poquitas habilidades, nada más. Eso sí, no puede hacer el supersalto. No, no puede. Pero tenemos la capacidad de hacer un tiroteo. Literal. Tiroteo. Con alguna extraña razón ahora sí me siento identificado como si fuera un americano. Habilidad básica y es disparar una bala. Solo una bala. Para eso shift con clic derecho. La bala baja 6. Sí. Es casi instantáneo. Podemos disparar así seguido. Tiene cooldown, eso sí. Y ahora sí. La habilidad más destructiva del demonio pistola. Para eso les recomiendo alejarse de su zona porque puede salir afectada. Para eso solamente clic derecho. ¡Estoy en peligro! Disparen. Sí, amigo. Podemos hacer una cadena, por así decirlo, de explosivos. Y estos explosivos no nos dañan, ¿ah? Así que esto nos puede servir para también impulsarnos. Miren, voy a apuntar hacia abajo. Salto. ¿Ven? Puedo elevarme ahora sí. Inclusive puedes hacer destrucción sin querer porque estás comiendo y luego apuntas. Amigo, esto es roto. Esto es muy roto, amigo. El demonio pistola es rotísimo. A ver, tenemos al demonio sanguícola y queremos probar cuánto daño harán estas explosiones. A ver, voy a tenerlo cargado. A ver. Al máximo, a ver. A ver, dispara. 20 de daño baja casi la bala y 30 extra. A ver, la cadena de explosiones. 50, entonces. 50 combo completo, entonces. Sí, efectivamente. 50 es un combo completo ya. Explosión más vale, amigo. Y bueno, gente. Hasta aquí ha sido la review del día de hoy con respecto a la parte 2. Los demonios. Ya muy pronto voy a sacar la parte 3 donde hablaremos de los híbridos y el modo historia que este tiene. Sin nada más que decir, dejen su like, su comentario, suscríbanse. Recuerden que tenemos un correo donde pueden enviar sus fanarts para el especial mis suscriptores. Dicho esto, soy Marusu y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!